Hola soy Jotepets, que me van en un nuevo video y esta vez estamos en Antártida 88 Y bueno básicamente la última vez que estuve por aquí, según lo que recuerdo Estábamos tratando de escapar de las mazmorras e ir a la torre de radio Lo que pasa que pues tengo que pelearme con bichos, por cierto estoy jugando en la noche Así que probablemente cuando salga a la superficie aún así se verá oscuro Para que lo tengan en cuenta básicamente, me voy a ir agachado porque ya saben que por aquí es agachado o morirte Así que nada me voy a ir agachado, me voy a ir agachado Hay que ir por este túnel Y con cuidadito Con cuidadito Me agacho, me agacho Revisamos mapa A ver, según esto para irme tengo que ir por donde estoy viendo Por aquí Tengo 43% de vía, o sea es muy poca la vía que tengo Ya estoy escuchando bichos, me voy a ir por los huecos estos Que son los más seguros de momento Y creo que estoy yendo bien, revisamos mapa Las escaleras hacia la mazmorra 1 están Uff, pues están lejitos eh, pero creo que podemos llegar Ok, este hachazo Ya está muerto Eso creo, no, no estaba muerto Está, está yo Ok, veré un anuncio y luego los veo Pues vale, continuamos Lo que pasa que con sigilo Revisamos mapa Estoy yendo por el lado que no es Perfecto Y es este lado por el cual toca ir Vale, sí, sí, sí Recuerdo que aquí me vine yo Y que tenía que llevar unas cajas Ahora tengo que llevar las cajas al otro lado supongo Lo que pasa que las cajas interactúan raro con el personaje Eso no No me gusta este juego Pero vale A ver, muévete, caja Muévete, caja Muévete Eso es Eso es, eso es, eso es Con eso Con eso tenemos Dios, la caja Y las Colisiones Me están matando aquí Ok Ahí Ahí Ok, pues yo que ya sé Cómo se cogen las cajas Vale, vale, vale Y se deja ahí Ok, ok, ok Ya entendí cómo funcionan Cómo funcionan las cajas Dios Cuántos episodios para esto Ok Con sigilo Revisamos mapa Hay que dar una vueltica Bueno, estoy Sí, sí, sí Es una vueltica la que hay que dar Hacia allá Lo que pasa es que hay que ir con sigilo Porque no quiero que Que esto se me aparezca Creo que está muerto Voy a pensar que está muerto Y vamos por aquí Revisamos mapa Se puede ir por cualquiera De los dos lados Y me agacho Porque agachado Hago menos ruido Aquí me paro Aquí me agacho Revisamos mapa Hay que caer Tres veces debe caer Estoy escuchando bichos Y no Y no Y mi oído no me falló Sí habían bichos Muy bien Vamos hacia esa Salidita de ahí Y revisamos el mapa Muy bien Por aquí no es Por aquí no es Es por otro lado Revisamos mapa Hacia la izquierda Por ahí creo No, sí Me estoy devolviendo Me estoy devolviendo Ese no es Ese no es el camino Es Es que no hay caminos Es que no hay camino Está ese sí Pero Ese me dice Que es como Ese es para devolverse A ver De vuelta al camino Que estaba aquí Vale, vale, vale Es que este caminito Estaba medio oculto Pero ya lo encontré Vamos a ir agachados Porque recuerdo Que aquí En esta caverna Había un montón de bichos Revisamos mapa Hay que atravesar La parte de allí Hasta Dios 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 La baja vida Me dejó El bichito este Está ahí Recostado Tomándose un descanso En la playa En la playa En la playa Subterránea Ok, pues vale Según esto Es continuando hacia allá Hacia hacia el agujero De ahí Yo voy para allá Oculto Me tengo que parar Y luego agacharme Bien Bien, bien, bien Continuar Y ahí ya casi llegamos Ya casi llegamos Agachémonos Puedo ver un video Para curar mi salud ahora Lo cual voy a hacer Así que nos vemos Dentro de un rato Muy bien Ok Nos agachamos Y continuamos Caminando Ahí seguramente dice Abrigo Abrigo Perfecto 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 Abrigo siempre es bueno Abrigo siempre es bueno Bueno Desabrigo es malo Abrigo bueno 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 Bien Guardamos No quiero guardar esto Gracias Y revisamos mapa Muy bien Pues tengo la TNT Así que no habrá problema Esta vez En irse hacia la derecha Cueva Primer nivel Muy bien Salimos de la mazmorra Uno Y llegamos a la mazmorra dos Aquí voy a revisar El mapa también A ver Según esto El derrumbe Es que no debe estar lejos Del derrumbe ¿No? O sea Solo es seguir el caminito Y ya Y saltar piedras Hasta llegar aquí Y listo ¿No? Lo que pasa Que no me voy a fiar mucho Voy a ir con la pistolita Esta Aunque es muy probable Perfecto Murió 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 No debería correr tanto Precisamente Porque puede pasar eso Muy bien El resto a pistola Perfecto 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 No quería No quería ver anuncio Para ver Lo otro Voy a ver el mapa Dice que por allí Muy bien Me agacho Y le pego Muérete Por si acaso Otro Que menos mal Creo que sí Creo que sí estaba ahí Y menos mal Si le di otro Menos mal Muy bien En los lugares Altos Es donde Me suelen aparecer Bichos Así que hay que Tener cuidado Con los lugares Altos Ir por los bajos Perfecto Estamos aquí Hay que saltar Ese bicho Está como Medio bugueado Así que Le vamos a disparar Desde aquí arriba Muy bien Y se mueren Con tres tiros Vale Vale Bueno saberlo Bueno saberlo Continuamos por aquí Nos agachamos En modo furtivo Y cuando menos Se lo espere Le damos Su Hachazo Ay dios Se lo esquivo Es un bicho Ninja Pero no puedo Con mi Tú también Fuera Claro que sí Claro que sí Pues anuncio Para ver Muy bien chicos Seguro se preguntarán Por qué estoy hablando En medio de un comercial Pues verán Me acabo de dar cuenta De que activé la publicidad Y cuando activas la publicidad Los bichos reviven Y los dos bichos Que estaban detrás de mí Seguramente van a venir por mí Así que Voy a correr lo máximo Que pueda hacia donde está El bicho grande Y le voy a disparar Ok Eh Que te di como tres tiros Por qué no te moriste A los tres tiros Dios Estos bichos Cada vez son más fuertes Y resistentes Y Y la leche El punto de guardado Es este Dime que sí Bloqueado Dios Es que no sé Si ver un comercial O no No sé si ver un comercial Voy a ver un comercial Nos vemos luego En serio Creo que es la primera Vez que un juego Me hace ver tantos comerciales Dios Pues sabía que estabas ahí Por eso precisamente Me puse a ver un comercial Muy bien Tenemos la TNT Así que no hay problema Explotaremos esto Y saldremos de aquí Yo confío en el plan Muy bien Hay que salir corriendo de aquí Tres Dos Lo malo es que van a venir bichos Por todas direcciones Después de que explote eso Es que está bloqueado Es que está bloqueado Y no puedo Acceder Tengo miedo Ok Según yo Hasta aquí Bueno no Lo que iba a decir Era que Que por esta parte No hemos estado Pero sí que hemos estado La mazmorra El punto de guardado Está allí Y la perforación Está allá Ok Estoy escuchando cosas Fuera Creo que es por ahí Zona Zona ancha Esas zonas no me gustan Porque es donde normalmente Se suelen aparecer bichos Ayer con el fusil Bueno si es con Con piedras estas Me gusta más Salto Salto porque sé que aquí No me van a aparecer bichos Sé que aquí no me van a aparecer bichos No pueden Se caerían Se caerían Si intenta pasar esto Ok La zona de guardado Está cerca La zona de guardado Está cerca Lo cual viene fantástico Porque No hemos guardado Porque la puerta Estaba cerrada Perfecto Voy a matarte Con un hachazo Porque no quiero Hacer mucho ruido Por si acaso Te voy a dar otra vez Perfecto Que es que Como que salgo De su rango de visión Y piensan Oh donde se fue Donde está Ok Es por la izquierda Es por aquí Lo que pasa Que estoy yendo muy A lo loco Vale Yo que es por Punto de guardado Vamos a cerrar la puerta Porque no queremos Que nos molesten El contenido guardado Se perderá Si No No hay problema No tengo problema Con que se pierda Voy a ir con el fusil Porque es que estoy Escuchando pasitos Allá afuera Y no me gusta Escuchar pasitos Voy a revisar El mapa Muy bien Estamos cerca Estamos cerca De la salida Estamos cerca De la salida Ya está Ya está Vamos con cuidado Vamos con cuidado Monami Vamos a levantarnos Vamos a agacharnos Vamos a revisar Vamos a revisar El mapa Antes de entrar Por ahí Es por la izquierda Oh perfecto Oh perfecto Oye Oye ¿Dónde estás? Perfecto Lo malo es que Creo que me escucharon Me mataron Muy bien Recordatorio No es necesario Que vea un anuncio Esta vez Recordatorio Hay bichos ahí Hay bichos ahí No es necesario Que vea un anuncio Porque Pues Está aquí cerquita No más Entonces no No hay tanto problema Yo diría Voy a revisar el mapa Si si Está ahí No más Está ahí no más Entonces no veo problema Ya sabemos Que ahí hay bichos Y que no son amables Y que primero Tengo que ir a la izquierda Para acabar Con el que está A la izquierda Perfecto Espera Esas no son las Pues que fácil ¿No? Los bichos Están ahí atrás Yo estoy En las escaleras Resultó ser Más fácil De lo que pensé Estoy Estoy a salvo Estoy en perforación Pero no veo problema Reparar Y usar el funicular Para escapar Funicular Ay Dios Disculpe Señor Lo necesito Muerto Funicular ¿Se refiere a eso? Dios Dios Ok Ok Funicular Funicular Pero es que ahora Son varios Lo bueno es que Son ciegos Y no me escuchan Cuando doy pasitos Lo malo es que Uno se está viniendo Para acá Pero vale Creo que Para arreglar El funicular Tengo que ir Allá arriba Así que voy a ir allá Y ya está En modo deportivo Ahora tengo que ir Caminando Ok No veo No veo bichos Y eso es un punto A favor Subamos aquí A ver si podemos Arreglarlo Estoy tenso Estoy muy tenso Esos bichos Están ahí Paseándose Y creo que Por aquí No era donde Tenía que ir El funicular Debe ser Esa cosa Me estoy Buggeando En las escaleras El funicular Debe ser Esa cosa Que está A la izquierda Así que Vamos a ir Por él Vamos a ir Por él Aunque también Podría usar La moto De nieve No sé Por qué No la puedo Usar Yo solo Digo Que si puedo Podría Usar La moto De nieve Pero no Váyase Usted Para el otro Lado Ay Dios No Oiga Oiga No Hacia el otro Lado Hacia el otro Lado Hacia el otro Lado Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Es que Es que, ¿cómo me oyen? ¿Cómo es que 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 me oyen? Dios, me está persiguiendo todo tristo aquí. Me está persiguiendo todo el bicho, todos los bichos del mundo que pudieron perseguirme. Me persiguieron hasta aquí. Creo que ya no me escuchan. Creo. Creo que no. Voy a ver un anuncio. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, que ese ruido puedo haber alertado al otro. Creo que no. No tengo munición. Tengo un hacha, pero no munición. Muy bien. ¿Algo pasó? Voy a darte un golpe, lo siento. Ese bicho subió arriba, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hay un bicho arriba? Me voy a ir agachado. Porque no quiero que me encuentre. El otro, el otro me da igual. Los chiquitos casi quedan igual. Casi quedan igual. Ok, ok. Es que si no hubiera sido por este chiquito de allí, probablemente hubiera podido. Parece que el motor está roto y falta algo. Perfecto. 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 Por suerte cogí esos fusibles antes. Chicos, si no saben lo de los fusibles, los había cogido en episodios anteriores. Menos mal me puse a explorar. Porque si no, estaría en un problema gravísimo ahora. Nos vamos de aquí. Adiós, bichitos. Hasta nunca. Así que, nada. Voy a ver los otros comerciales y nos vemos dentro de un rato. Muy bien, chicos. Ya vi los comerciales. Lo que les estaba diciendo era que ya se me hizo de noche en el juego. Así que, nada. Lo que les iba a decir era... ¿Y esta música tan agitada qué? ¿Por qué? ¿Por qué me la ponen ahora? Ok, lo que les iba a decir, chicos, que los fusibles que usamos para reparar el teleférico los cogimos en anteriores episodios. Así que vayan a los anteriores episodios y ahí les muestran las ubicaciones de los fusibles. Me están dando una metralleta muy buena y eso me asusta. Mapa, por favor. Recogido mapa de la torre de radio. Perfecto. Perfecto. Tenemos una metralleta. Perfecto. Munición de pistola. Voy a revisar esto. A ver, ¿hacia dónde nos lleva esto? ¡Nos lleva! Pero, ¿hasta dónde lleva? ¡Dios! ¡Este lugar es inmenso! Ok, pues vale. Cambio, cambio, cambio. Cambio. A ver, ¿dónde está mi metralleta esta? Súper buena. Que yo la había cogido. Estoy casi seguro que sí. Es esta. Es esta. Es esta. Es esta. Perfecto. Vamos a ver qué dice. Torre de radio. Muy bien. Ahí hay un auto por el cual podemos manejar. Que podemos manejar. Y junto con un hombre muerto y una grabación. Una grabación que probablemente vayamos a escuchar dentro de muy poco. A ver, muéstrame la grabación. Recogido. Dinamita. Recogido. Moto de llave de nieve. Recogido. Una grabadora de voz. A ver, dime qué dice la grabadora de voz. Y, por lo que se va a hacer. Después de eso, voy a ir a la nube y voy a pedir una evacuación de la radio. Recuerda la evacuación. 1, 1, 7. Solo no permito ni a una mujer ir al continente. La explosión de la entrada, las cuevas opcional. Dios, puedo hacer varias cosas. Escapar, destruirla esta o no destruirla esta. Chicos, aquí lo voy a dejar. Parece que ya se acerca el fin de la serie. Que es que estuvo intenso, estuvo emocionante. Dios, en serio, me siento muy hypeado por ver cómo termina esto. Al parecer nuestro padre enloqueció, pero como se lo comieron las criaturas, ya no va a ser un problema. Pero vale, tenemos que hacer un montón de cosas. Podemos volver e intentar destruir eso o podemos escapar. Yo creo que lo sensato sería escapar, así que nada, lo que voy a hacer es escapar. Pero eso será en el siguiente episodio, porque este episodio ya está siendo muy largo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.